Es que recasco, un angustio hoy. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esta semana abordamos, como sabéis, el último pleno ordinario de este periodo de sesiones. Y entre las iniciativas que nuestro grupo parlamentario presenta se va a debatir una propuesta no de ley que solicita al Gobierno vasco el cese de la directora general de EITB. Muchas son las razones que hacen necesario, urgente e imprescindible, el cambio y la dirección de EITB, a nuestro entender, y, en este caso, el relevo de la persona que encabeza esa dirección, que es la señora Maite Iturbe. Una directora que, además, recordemos, fue reprobada en la anterior legislatura y que dice estar en situación de interinidad. Aste honetan, kurtzoko, azke, nosoko, bilcura, nos patuko dugu, lege biltzar rean. Bueno, ekimen, desberdinak, elamango itu, elkarrekin poemosek, gaur bat, azpimarratu nahi dut, maite Iturberen kargu ustea eskatzen duena. Arrasoian itzaipa daitezke, Iturberen kargu ustea eskatzeko. Gogora ezagun, bestaldetik, pasaden leginitaldean, gaitzetzia izan zela, eta zuzendaria interinitatean dagoela esaten dala. Baina oso luzea egiten ari da, eta egoera ezin eskoa, ezin da, defendatu egun Iturberen egoera. Iturberen, iturberen, porrot eindu. Eitebeko zuzendaritzatik irtetzeko dauden arrasoianak, arrasoianak, bestez, betze, onakoa dira. Ez du ez plan, ez proiektu estrategikorik Eiteberen tzap. Berak, onartu zuen asken kontrol batzordean. Ez in duelako egin, esan zuen. Diru publikoaren, arduragabe, erabiltzeagatik. Programak egiteko esleipen arbitrarioak, legea aurratzeagatik, izun eta kalte ordainketak, besteak beste, eta, esken arrasoia, ITBko langilekiko jarrera gatik. Dezea, que dintre las razones que deberían llevar a su salida urgente de la edición de ITB, quiero subrayar nada maski unas pocas. La carencia de un plano proiektu estrategiko para nuestra radio-televisión pública, y esto no es una valoración política, sino que ella misma, en la última comisión de control de ITB, reconoció que no tenía ese plan estratégico. El uso irresponsable que hace la dirección del dinero público, recordemos que ITB se financia casi en su totalidad con dinero público, opacidad en las adjudicaciones a productoras, cuyos criterios también se han negado a explicar en sede parlamentaria, pagos de indemnizaciones y multas de la Seguridad Social por contratos en fraude de ley, una práctica habitual y que sigue produciéndose a día de hoy, y costes lógicos de estos procesos judiciales. Y, una última razón, la incapacidad de resolver la alta conflictividad laboral, es decir, una dirección que se ha caracterizado por negarse a hablar con la representación sindical de la plantilla y que no ha sido capaz de solucionar casi ninguna de las demandas que las personas trabajadoras le han hecho. Digámoslo claro, una dirección que no respeta los derechos de las personas trabajadoras. La lista podría ser más larga, no me extenderé más, pero, por estas y otras razones, hace tiempo que el Gobierno vasco debería haber cesado a la señora Iturbe. No lo han hecho, es obvio, porque no quieren y son, por tanto, corresponsables de la situación que acabo de describir los dos partidos que están en el Gobierno vasco. En cualquier caso, nuestra propuesta es doble. Por un lado, pedimos al resto de partidos políticos que apoyen nuestra iniciativa y demos paso a una nueva dirección para ITB. Y, en segundo lugar, queremos hacer un llamamiento a los partidos, al resto de partidos políticos y al propio Gobierno vasco. Al fin y al cabo, tiene la atribución de cesar y proponer para ese cargo a una persona, a buscar una persona de consenso que pueda asumir de forma inmediata la dirección de ITB hasta que concluyan los trabajos de la ponencia y se haya producido un cambio legislativo, un proceso que, estimamos, puede durar al menos hasta el final de esta legislatura, si no es algo más. Es decir, una dirección que asumiría como tareas inmediatas garantizar una información plural, imparcial y objetiva, definir la plantilla estructural para ITB de una vez por todas, cambiar esa nefasta política de personal y dar los pasos necesarios para que los procedimientos de selección de los cargos directivos se hagan en base a los principios de igualdad de oportunidades y carrera profesional y no de forma arbitraria, como se hacen hoy en día. Es decir, pensamos que esta invitación al resto de los partidos, por nuestra parte, es sincera y estamos dispuestas a hablar, negociar y encontrar esa persona de consenso. En segundo lugar, me quiero referir al alarde de Irún. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la primera vez que un grupo de mujeres cansadas de unas fiestas basadas en la desigualdad decidieron participar en el alarde de Irún. Veinte años en los que han estado luchando contra la tradición que marca cuáles son los diferentes roles que hombres y mujeres debían representar en esta fiesta popular. Horten, hogei urte betetzen dira, Irún go alardean, emakumeak parte hartzen así sirenetik, desberdintasunaren contraco borrocan. Horten, hogei urte, de ituriko tradiciónaren contra, emakumee, sen gichonen rolak definitzendituen arau arbitrario bateen contra. A pesar de todas las adversidades que han sufrido, incluidas, por cierto, la de algunos representantes políticos, el alarde igualitario de Irún ha sido ha ido creciendo poco a poco y cada eso más hombres y mujeres los que desfilan en tal señalaba fetza. Zailtasunak, zailtasun, irainak, irain, ordezkari ofisialak, ere eginakoak, kasu batzuetan, Irún go alarde berdintzaleak aurrera darrai, urtero, gero eta gison, emakume gillagok hartzen du parte. Desde Aldugu Podemos, apoyamos la convocatoria de las compañeras del alarde, inclusivo e integrador, y esperamos que esta fiesta, como todas, desde luego, esta libre de actitudes machistas, misoginas y sexistas. Aprovechamos para hacer un llamamiento masivo a las mujeres de nuestra organización, a todas ellas, no solo de Irún, sino de toda Euskadi, a que el día 30 acudan a arropar y acompañar a esta fiesta o en esta fiesta que es de todos y de todas. Aldugutik, alarde inclusivo aren de Ialdia laguntzen dugu, eta espero dugu, jarrera machista, sexista eta misoginoak, ese matea, festa honetan, beste, festetan, salase. Gure erakundeko emakume guztiei, irundarrei eta euskadiko leku guztietako emakumei, iaren, hogetan barrean, irungo alardera, joatera, kombidatzen ditu. Guztie hon festaz, gozatzera eta erriko emakumeak babestera. Euskadi. Tambéan, queremos convocar, a hacer un llamamento a la Ciudadanía Vasca, a participar este jueves, que, como sabéis, es el día del orgullo LGTBI, una jornada histórica de reivindicación de los derechos de las personas del colectivo. Unos derechos que se han ido consiguiendo gracias a la lucha, la movilización y el trabajo de miles de personas a lo largo de los años, en muchos lugares y espacios, también en Euskadi. Es esta lucha a la que agradecemos y a la que nos sentimos identificadas. Es en esta jornada de movilizaciones en la que Podemos-Euskadi va a estar presente. Algunas han confundido voluntariamente sus intereses y sus apuestas intentando hacer espectáculo turístico de esta lucha y de esta reivindicación histórica. En este marco de la celebración del Orgullo LGTBI, el día 29, al día siguiente de las manifestaciones, celebraremos, bajo el título Marcos Legislativos para el Reconocimiento de la Transexualidad y los Derechos LGTBI, una jornada en el Espacio Cultural de la Morada. Y termino con una mención breve, pero no por ello menos importante, ante la situación de emergencia que están viviendo las personas refugiadas. Estamos preocupadas y ocupadas por lo que está pasando estos últimos días. Es urgente, no solo una solución, sino también una respuesta a largo plazo y una mirada profunda que esté basada en los derechos humanos y que esté basada en reconocer que Euskadi deberá ser una tierra de tránsito para esas personas migrantes y refugiadas que se acercan aquí o que vienen aquí en busca de una solución a sus vidas. La parte que nos toca, por tanto, es importante que en Euskadi se haga esta reflexión, nuestra condición de tierra de tránsito, en la que nos encontramos. Y que no es ahora hablar de esos autobuses que llegan, ni ayer del puerto de Bilbao, sino del conjunto de todas estas situaciones, mirando también a los niños y a las niñas, a las mujeres y a las niñas que son sometidas a trata, a las plazas de acogida que están saturadas son insuficientes, a las devoluciones en la frontera, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión de la reunión de ayer entre el cuido y Pedro Sánchez? Bueno, en primer lugar, diríamos que es una reunión que se enmarca en una normalidad institucional entre gobiernos que, por otra parte, viene a romper con la dinámica anterior. Una dinámica en que tanto el Partido Popular como el PNV nos habían acostumbrado a reunirse en marcos de negociaciones presupuestarias o de acuerdos de investiduras en las que, bueno, pues de alguna manera se mercadeaba con los derechos de la ciudadanía vasca, es decir, me refiero a las transferencias, ¿no? Nos parece positivo que se pidan las transferencias porque es cumplir con la ley. El Carrequín Podemos ya lo ha hecho. En el Parlamento vasco también nos hubiera gustado que se hubieran incluido en la agenda otros temas sociales, por ejemplo, la crisis de las personas refugiadas que acabo de mencionar, la cuestión de las violencias machistas y la desigualdad estructural de las mujeres en nuestra sociedad o la reivindicación de las personas pensionistas, ¿no? Sí que nos llama la atención, después de escuchar al Lenda Cari, que parece no acordarse, cuando hablaba de un marco de acuerdo, parece no acordarse de las propuestas que su grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco, está llevando a la ponencia de autogobierno, ¿no? Porque nos encontramos con una contradicción cuando el Lenda Cari plantea un marco de acuerdo y cuando, desde luego, en el preámbulo y en el título preliminar, precisamente el Partido Nacionalista Vasco no ha buscado el acuerdo entre diferentes, no ha buscado un acuerdo transversal, ni ha buscado los consensos que sí parece defender el Lenda Cari y Urcullu, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con dos PNV, el de Urcullu y el de Guíbar, bueno, jugando con dos barajas, la baraja pragmática y la baraja soberanista, pero lo que está en juego aquí, lo que es importante señalar en la reforma del Estatuto y en su futuro encaje con el resto del Estado son los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y sería importante que el PNV aclarase en cuál de estas dos posiciones está. ¿Esperéis que sea un punto de inflexión esta relación en presencia de Urcullu que se refleje en la ponencia de autogobierno? ¿En un acuerdo? ¿En que se muevan? Hombre, eso lo tendrán que decir el resto de agentes. Nosotros vamos a seguir defendiendo desde el principio, como lo hicimos, que un nuevo Estatuto de Guernica tiene que contar con una mayoría más amplia de la que contó el anterior y que para eso es imprescindible una voluntad de consenso y de llegar a acuerdos. El PNV, hasta ahora, en lo que llevamos recorrido, no ha mostrado esa voluntad, no han sido posibles los acuerdos y ha preferido pactar con Bildu un preámbulo y un título preliminar claramente soberanista. Por tanto, si lo que hablamos es de buscar un consenso y una transversalidad para un Estatuto de Guernica que incluya la pluralidad de la sociedad vasca, tendrán que ser, en este caso, el PNV y también el Partido Socialista quienes hagan ese trabajo por facilitar esos consensos en los próximos meses, puesto que la ponencia de autogobierno, como se sabe, queda bastante trabajo. Bueno, agradeceros también, por último, a las que habéis estado viniendo las ruedas de prensa semanales. Hoy es la última que hacemos de forma regular. Si hubiese algo en verano, os convocaríamos de forma extraordinaria y, si no, retomaríamos en septiembre. Así que, bueno, pues que recasco torce a la TIC y nos vemos en septiembre y en la medida del posible que paséis buen verano. Es que recasco. Gracias. Gracias. Gracias.